tiene que haber calor yo me encargo de esto calor rojo nosotros decimos de esto ser un gallina pero no debes jugar con autobuses de rga porque no tiene marcador creo que está hecho en modo 1 pero con unos gráficos grandotes mascarol como la va a dar la vuelta al disco y como molaban los menús de océano los veía y automáticamente como la va a no ser sana que ya en belusi participa en el juego en serio la poa teclado por cierto voy a recordar las taclas que no me acuerdo no sé qué teclas son creo que eran unas taclas un poco regular a ver dice amstra tankos controlado vía joystick de la siguiente manera a cuba o pero y el disparo en la m cuidadín y cuidadín vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar estamos otra vez vamos a intentar otra vez a choche no me digáis que no es choche venga ahora le hemos cogido un poco más de ripio lo que yo no sé cómo ya me salen que hemos continuado que es y sale un baseado del principio bueno si creo que tiene marcador no pero creo que el marcador no da tiempo a capturarlo yo creo que se puede proponer se puede proponer este yo yo creo que no uis al ataque a ver ya va a ver ya va y si paso de coja esto a ver si hay con un ring yo es que no soy capaz de o sea y como lo haga así hay que lo consigo lo conseguido a ver que me da una vida no lo lo he conseguido no sé cómo lo he hecho eh que me ha dado un punto lo he conseguido que suerte será señal de que me va a pasar esta fase toma otra toma 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 para acá para acá no creo que hago vamos a salir al bosque y este que le pasa no muere toma 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 y toma ahí vamos tan calor rojo vale ahora estamos saliendo he acabado la fase no no he acabado la fase está acá como una zona de o sea me la voy a pasar seguro por lo menos vamos a salir al bosque voy a tener que haber agachado ahí está a este con gafita una puñetazo ahora que me cago me cago me cago me cago ahí me he agachado me he agachado me he agachado ahí no me he agachado cabezazo cabezazo super cabezazo me cago nomás me he agachado me he agachado me he agachado me he agachado este que a dejarlo pasar no se va ¡Postia! toma asqueroso por dios que esa energía no 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 Para cada Uno, dos Y el tercero no Uy, casi me da Corre, corre Hombre, hoy en día Hay otras opciones, pero en aquella época Esto te quitaba muchísimas traes Pero muchísimas traes Venías del colegio Y lo matabas Y te matabas Y te liabas Y te quedabas Finóstico Toma Ahí está Toma y toma Ahora que Fijaos en la simpleza Y lo divertido A mi por lo menos me suena divertido Otra vez la piel A ver si lo consigo como antes Joder Lo conseguí otra vez Me ha cogido un poco el vicio Bueno, es cuestión de creer 9.960 puntos Es que no da tiempo El problema es que si jugar Si por ejemplo Juan Rópez Juan Rópez juega Juan Rópez Digo José Antonio Castillo Castillo Y Enrique Bozón Bueno, Enrique Bozón no puede Porque está lesionado Pues no pueden hacer la foto en su cpc No da tiempo Tienen que coger la cámara Nada, no me voy Y muchas veces es que no da tiempo Espérate que lance Lanza la piedra Ahí No se va Tío, hasta no se va Sí, se va Sí, se va Venga, hombre Bueno Espérate ¿En serio? Pero si yo este tiene una cabeza Que lo multiplica A que no me pasó la primera Cago en la más Esto que no me doy Ahí, ahí Venid todos en fila Ahí, sin fila india Vámonos Eso es el fondo Que es un esquiador Uno Dos No, 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 no Perdón Por favor, por favor No No Sí, baby Sí, baby Ahí Toma Y toma A tomar Viento Y yo no recuerdo Que esta fase Fue tan 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 larga Como Pues como no venga Como no venga una vez Como no venga una vez Comenta Nos fiaríamos de su palabra Pero De qué estoy hablando entre vosotros Porque no No me entiendo El contexto Es que me está hablando Ahsoka Son compras de armado Toma 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 Creo que esta Creo que esta es el final Ya de la fase Vienen la gentuza Esta Yo estoy dando un palizón Los estoy dejando A las primas Estas Este es más peligroso Se ponen a las cabezas Y no vean Y a este No le he cogido El tiempo Que tiene Ahí Ahí está Oh Y tres Me cago en la mano Ah Eh Lo he conseguido Voy a llegar A A la fase A la segunda fase Mi super récord Mundial El problema Que tiene Es que los puntos No los puedas pillar Porque te dan Los puntos Pero cuando te matan No te da tiempo Vale Esto no me acuerdo Tenemos la pistola No No se Oye la pistola Hostia Pero si Parecen muñecotas Un trastorno Que soy unos mamones Eso Ahora Pero Me da con la pistola Aunque me agache Muere 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 Y muere Toma Genóstico Muera Pero dale Fuerte Toma Viento Tengo Necesito Hostia Ya no tengo Bala Tiene que haber calor Yo me encargo de esto Calor rojo Nosotros decimos de esto ser un gallina Pero no debes jugar con autobuses No إلى Cid Tiene que haber